Saludito, miente de lucha libre online, esta que les habla es Isala Dimondiva y aquí me encuentro con el más grande de su generación, Mr. Rating Rey González cumplió su palabra como siempre, siempre cumple su palabra. Le pusiste la figura 4 en el poste a Eddie Colón esta noche aquí en Guaynabo. Eso y poco, le faltó, obviamente ya lo tengo medio cojo, pero la intención era obviamente de ponerle un yeso para ver si coge unas vacaciones y se queda por fuera, porque lo que ha venido aquí Eddie Colón es a traer discordia, a posicionar a su gente, a la ventaja de él, pero nada, ya se dio cuenta que si no se cuida, va a quedar cojo por buen tiempo. Otra pregunta que le quería hacer, los fanáticos de Sidra, el sábado que viene WC va para Sidra, si los fanáticos te quieren conocer, a qué hora tienen que llegar allí. Bueno, voy a estar un meet and greet allí con toda la gente linda de Sidra, voy a estar a las 7 de la noche, de 7 a 8, a las 8 suena la campana, para ese tremendo cartel que WC va a estar presentando allí en el coliseo de Sidra, separen la fecha, es este sábado, Sidra, meet and greet con Rey González a las 7 de la noche y a las 8 suena la campana para el primer encuentro. No se lo pueden perder en Sidra y ya saben que en español nadie lo hace mejor. Jaquemate.